un dibujo pero para qué voy a escoger un dibujo ok le gusta el dinero y cada uno de estos dibujos tiene una gran recompensa así es escoja rápido escojo el dibujo de la casa aquí tienes que tenga mucha suerte con su recompensa vamos su recompensa está en el cultivo de plátano yo sé dónde es ese enmascarado tenía razón aquí hay mucho dinero te pasa oficial yo no he hecho nada claro que sí hizo y no se va a salir con la suya que ya está aquí está ahí Gracias.